Hola, bienvenidas aquí al canal una vez más. En esta ocasión les quiero estar mostrando cómo es que yo realizo algunos de mis acrílicos y para esto voy a estar utilizando ya como base estos acrílicos en color que yo les estuve haciendo previamente, pero lamentablemente el video se me borró y ahora lo quise realizar con estos mismos acrílicos o estos mismos colores, solo en cantidades más pequeñas. Aquí les muestro estos pigmentos en polvo que compré en Hobby Lobby, me costaron 5 dólares prácticamente y tienen bastantes colores. Me gustan mucho estos porque tienen unos destellos súper hermosos y simplemente coloco el pigmento en polvo. En esta ocasión voy a colocar digamos una cucharadita y dos cucharaditas de acrílico cristal. Por lo regular se coloca una cantidad por el doble de acrílico, una cantidad del producto por el doble de acrílico cristal para que nos quede manejable el acrílico en color. Ahora yo les quiero estar mostrando los colores que yo tengo, no son los únicos pigmentos que utilizo para hacer mis acrílicos, pero realmente es el mismo procedimiento en cualquier pigmento que yo utilice. Aquí les quiero hacer una muestra en el tip. Es súper fácil y bien manejable de estar utilizando esto. A mí me facilita mucho estarlos realizando ya que aparte de que quedan como yo los imagino, pues yo puedo realizar la cantidad que a mí me guste. Miren aquí les muestro estos destellos hermosos que tienen. La verdad que cuando se secan se ve exactamente igual. A mí me gustan muchísimo. Ok, ahora después de este pues voy a estar realizando este otro acrílico rosa que les muestro a continuación. La verdad está súper bonito y este simplemente es esta decoración que compré en la tienda de Michaels. También por el 3 o 4 dólares me salió. Voy a estar colocando una cantidad pequeña y yo le quise adherir estos glitters iridescentes finos y colitas de sirena del mismo. Miren qué hermoso, brilla, la verdad se ve súper bonito. Porque quería que tuviera un poquito más de iridescencia. Realmente no lo necesita. Esto es algo extra que a mí me gustó estarle colocando. Pero si ustedes no le quisieran poner eso, simplemente agarran la decoración en sí. Colocan una o dos cucharaditas. Solo recuerden de colocar el doble en acrílico cristal. Digamos, si vamos a utilizar dos cucharaditas de la decoración, vamos a utilizar cuatro cucharaditas de acrílico cristal. Para que, vuelvo a repetirles, nos quede manejable el acrílico en color y se vea, pues, mucho más bonito. Ok, vamos a estar revolviendo muy bien todo hasta que nos quede todo muy bien junto. Y ahora voy a estarle colocando esta... Son como dos cucharaditas y media de acrílico cristal. No le quise colocar más porque se va a compensar con el acrílico que yo ya tengo hecho en el botecito de corazón. Ya que en esta mezclita sí me excedí un poco en cantidad. Me gustó mucho al principio cómo quedó. Y, pues, bueno, como les quise volver a repetir el video, pues, hice un poquito más de esta. Pero me pasó exactamente lo mismo. No me salió tan poquita como a mí me hubiera gustado. Así que, pues, llené mi corazoncito de este acrílico hermoso. La verdad me gustó muchísimo. Ok, voy a adelantarme tantito para estarles contando que el tercer acrílico que hice, que es como un dorado cobrizo, muy bonito también, con destellos. Era una tercera forma de enseñarles también que yo realizo a veces mis acrílicos con sombras, con sombras para maquillarnos. Yo tenía esta sombra y en el anterior video yo la destrozaba para estarla colocando en mi morterito y así estar deshaciendo todos los grumitos de este. Y colocarle exactamente el mismo acrílico cristal. Realmente el procedimiento es lo mismo, solo la única diferencia es que tenemos que destrozar muy bien las sombritas que estemos utilizando. Miren, así es como me quedó. La verdad me encantó el tono, me gustó mucho, pero, pues, no tengo lamentablemente otra sombrita de ojos a la mano para estarles realizando otro color. Bueno, chicas, este es el trabajo finalizado. Yo espero que este video les guste, se entretengan, les ayuden algo, se den una idea de que ustedes también pueden realizar sus acrílicos a su gusto y con la cantidad que ustedes deseen. Realmente es súper fácil, un poquito más económico. Y si ustedes utilizan un acrílico transparente de buena calidad, realmente sus acrílicos les van a quedar muy, muy, muy bien. Gracias.